Música El nombre que yo amo a ti y algo de niño La sonrisa angia de ti en la vida De la palabra de mi nombre es tu voz Si lo amo y salgo de ti El nombre que yo amo no le temía nada Pero cuando amo no estremece tú Que me lo he cansado en busca de las dudas Tiene manos fuertes, cálidas y fugas El nombre que yo amo sabe que lo amo Me tomo a tus brazos y lo repito todo Pero es mi motivo, es mi propio sol Que me valdría sin nadie El nombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve herido El nombre que yo amo sabe que lo amo El nombre que yo amo sabe que lo amo El nombre que yo amo No sabe que lo amo El nombre que yo amo El nombre que yo amo Sabido que lo amo sabe que lo amo Y me alegra la vida El nombre que yo amo Y me alegra la vida El nombre que yo amo Sabido que lo amo sabe que lo amo Me toma a tus brazos y lo repito todo Es mi motivo, es mi propio sol, que me da mi Dios, que me da mi Dios El hombre que yo amo, sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al niño El hombre que yo amo, sabe que lo amo, yo no quiero nada más, pero el otro día Gracias por ver el video